Hola Sheldon, ¿cómo estás? Bien. Necesito que me hagas un favor en pro de la geología, Sheldon. Debo confesarle que no le comprendo. Bien, verás, estamos haciendo un crowdfunding para una libreta geológica. La geolibreta. ¿Te acuerdas cuando me explicaste que las Kardashian no son famosas de verdad? Pues la geología es la Kardashian de las ciencias. Eh, bueno, la verdad es que me gustaría que entraras a geocastaway.com barra geolibreta y dieras una donación para nuestro crowdfunding. ¿Las donaciones serían para esa gente tan sucia? Cállate. Por favor, te lo pido, te lo pido por última vez. No, eso no es posible. Bueno, tendré que usar otros métodos. Ven para acá, ven para acá Sheldon. Ven para acá, ya vas a ver. Ven aquí, te voy a, aquí te voy a amarrar Sheldon. Ven aquí, coño, que no te muevas tanto, coño, Sheldon, ya vas a ver. ¿Tengo tu atención ahora, Sheldon? Muy bien, ya veo lo que está pasando. Oh, Sheldon, no tienes ni idea de lo que está pasando aquí. Después de que hayas hecho esa donación, vas a reconocer que la geología es una ciencia real. ¿Por qué no puedes? ¿Por qué? ¡Maldita sea, dilo! ¡La geología no es una ciencia real! Sheldon, dilo, maldita sea, Sheldon. ¡Dilo! ¡Maldita sea, Sheldon, dilo! ¿Sabes qué es genial? ¡La geología! ¡Uh, mira qué geoda! ¡Uh, eso suena divertido! ¡Geo! Entra en geocastaway.com barra geolibreta y consigue la tuya, como muy amable y voluntariamente ha hecho Sheldon. Gracias. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina